Pero miren, México también tenemos irresponsables, por eso es que se busca prohibir que menores de 12 años viajen en moto. Nayeli Medina, los tapatíos saben de esta iniciativa, cuéntanos, buenas tardes, me lazo contigo. Hola Cristal, muy buenas tardes, te saludo desde Guadalajara, donde la verdad es que los motociclistas no tienen idea de esta nueva aprobación de la Cámara de Diputados sobre la prohibición para subir menores de 12 años a motocicletas. La verdad es que hubo quienes estuvieron a favor y otros que están en contra, veamos qué es lo que nos dijeron. O sea, por una parte está bien, porque hay quien no los protege, les vale, pero por una parte, como yo a veces me dicen para llevar a mi sobrino a la escuela, entonces, ¿cómo le puedo hacer para llevarlo? ¿Y usted si lo ha llevado? Muy poco, muy poco. ¿Y cuando lo lleva a qué profesión? Pues, nomás que se agarre de mí y ya. Hola, ¿alguna vez has subido a un menor a tu moto? Sí. ¿De cuántos años tenías? Como de 7, 8 años. ¿Qué opinas de que ahora los diputados aprobaron una prohibición para subir menores de 12 años? Pues, una parte está bien, porque hay personas adultas que van con tres niños así, sin cascos y nada, pues está muy bien la verdad. Samuel, ¿has subido alguna vez a algún niño a tu moto? Sí. ¿Por qué? Pues, pues, cuestión de rapidez o algo así de más, de llegar a un lugar más rápido. ¿Qué opinas de que ahora ya va a haber una prohibición para subir a niños menores de 12 años? Pues, que va a estar bien, va a estar bien, porque sí, viéndose ahorita como está el mundo, mucho accidente de muerto. Y la verdad, pues, sí, no está protegido. Pues, así es, tenemos voces tanto a favor en contra de parte de los motociclistas, lo que sí es que la verdad hace falta socialización sobre este tema aquí en La Perla Tapatía. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nayeli. Muchas gracias. Pues, ahorrar tiempo nos pueden costar vidas, ¿eh? Esto en Guadalajara, pero aquí en la Ciudad de México le cuento cuatro de cada diez personas que mueren precisamente en accidentes viales iban en motocicleta. Estamos hablando de cuatro de cada diez. Con esta estadística, ¿cómo es que reciben los capitalinos esta iniciativa para modificar el reglamento de tránsito? Más adelante vamos a regresar con ese tema.